La temporada 13 de Vecinos, que finalizó el 31 de julio del presente año, tuvo como protagonistas de su final a Rocco y Alejandra, dejando la incógnita si volverán a ser padres o no. La respuesta a esta pregunta la sabremos hasta el inicio de su temporada 14, con posibilidad a estrenarse entre febrero y marzo de 2023. Mientras tanto, en los siguientes minutos queridos cracks, les contaré parte de lo que ha sucedido con los actores que dan vida a cada uno de los personajes de esta serie. Germán, el conserje estrella, interpretado por Eduardo España. El actor actualmente cuenta con 51 años. Prácticamente después de Vecinos, Eduardo España se destacó por su personaje Rufino González en La Madrastra 2022, donde interpretó a un sujeto simpático, generoso y soñador, que al final termina heredando una importante suma de dinero. Y es que no todo ha sido color de rosa en la vida de Lalo España, pues hace algunas semanas hacía de conocimiento público su desacuerdo con el actual gobierno de México, lo cual desencadenó una serie de críticas y desacuerdos, hasta llegar al punto de recibir amenazas de muerte. Aún así, muy contento, ponía a punto y final el pasado 31 de octubre a la obra de Teatro Felices, en la cual estuvo los últimos siete meses. Frankie Rivers, interpretado por César Bono. Recientemente, el actor cumplió 72 años. A pesar de los quebrantos de salud que ha pasado, su entusiasmo y energía lo ha hecho destacar recientemente en la obra de Teatro ¿Por qué será que las queremos tanto?, donde compartió escena al lado de los actores Luis de Alba, Benito Castro y Alejandro Suárez. Al mismo tiempo que Vecinos finalizaba su temporada 13, César Bono volvió a interpretar a su personaje Vicente en la segunda entrega de Mis Reyes vs. Godínez. En esta participación vemos a César Bono con algunas complicaciones para permanecer en pie, tal y como fueron la mayoría de sus escenas en la reciente temporada de Vecinos. A pesar que los problemas de salud han sido el tema que ha rodeado mayormente la vida del actor, siempre ha comunicado a sus fans toda la voluntad y ganas de vivir que tiene. Así que Vecinos puede contar con más temporadas acompañados del gran Frankie Rivers. Doña Lorena Rivers, interpretada por Ana Berta Spinn. Al igual que César Bono, durante el desarrollo de Vecinos estuvo trabajando para la telenovela Mi Fortuna es a Marte, donde interpretó a Teresa García. Para inicios de este 2022, la actriz Ana Berta Spinn comentaba que su retiro del mundo artístico ya estaba contemplado, pues siente que ya ha trabajado lo suficiente e incluso resalta el deseo de darle el tiempo merecido a su familia. Doña Magda, interpretada por la actriz Delia Beatriz de la Cruz Delgado o mejor conocida como Macaria. La actriz de 72 años hasta hoy día sigue causando sensación por diversas fotografías de cuando era joven, además de la extensa carrera artística que la respalda. Para inicios de este año estuvo interpretando a Mamá Rosa en la telenovela de comedia dramática Parientes a Fuerza, donde sin duda alguna le da un giro completo a cómo se le conoce interpretando a la odiosa Magdalena. Hace algunos meses para una entrevista comentaba que a pesar de tener una trayectoria de 55 años, siente que aún le falta realizar muchas cosas en el medio, incluso adaptarse a la actual tecnología, pues se considera de poco aprendizaje para ello, tal y como lo refleja su personaje Magdalena en Vecinos. Arturo López, interpretado por Moisés Suárez. Actualmente cuenta con 77 años. En cuanto a lo más reciente sobre la carrera de Moisés Suárez, se sabe que ha estado trabajando en teatro, concretamente en la obra Las Farsantes. Por lo demás, la vida del actor se mantiene bajo perfil y al igual que la actriz Macaria, enfatiza que a pesar de los extensos años de trayectoria, aún tiene mucho que dar a su público. Luisito San Román, interpretado por Darío Ripoll. Lo más reciente que ha sucedido en la vida profesional del actor de 52 años es su participación en la película Mexombis, estrenada el pasado 26 de octubre, y su actual participación como Charlie Moran para la serie Galán, serie creada para la plataforma Star Plus. Cambiando un poco el tema, hasta el momento Darío Ripoll es el único actor de Vecinos que se ha pronunciado directa y tajantemente desde que se supo sobre los dos policías implicados en el caso de Octavio Ocaña. Silvita Olvera, interpretada por Mayrin Villanueva. Hasta el momento la guapísima actriz Mayrin se encuentra interpretando a Esther Noriega en Vencer la ausencia. Además, destaca por mucho su participación en la serie Es Neta Eva para el próximo 2023. Una historia creada y dirigida por Elías Solorio, que al parecer tiene mucho que ver con el universo de Vecinos, pues cuenta con actores como Pablo Valentín, Alejandro de Marino y Verania Luquen. Actualmente Silvita Olvera, es decir Mayrin Villanueva, cuenta con 52 años de edad. Pedrito Medina, interpretado por Javier Ailec Paulino Duarte, mejor conocido como Pablo Valentín, actualmente cuenta con 49 años. Hasta el momento Corazón Guerrero y Amor Dividido son las producciones que han coincidido en la misma secuencia que trabajaba en la temporada 13 de Vecinos, sin olvidar que también será parte importante de Es Neta Eva. La guapísima Chris, interpretada por Gina Olguín. Posterior a Vecinos, lo más relevante que ha sucedido en la vida de la actriz y presentadora de 36 años fue el nacimiento de su hijo Ian. Y es que durante la emisión de la temporada 13 de Vecinos, vimos a Chris y Pedrito abordar un tema similar, es decir, darle la bienvenida a un nuevo integrante a su relación, algo que sin duda será muy interesante para la siguiente temporada. Alejandra López Pérez, interpretada por Dani Perea. La actriz actualmente cuenta con 36 años de edad y Vecinos ha sido la producción más reciente en la que la podemos ver, tal y como lo decía al inicio de este video, siendo la protagonista del final de temporada, dejando la duda si la veremos próximamente como una mamá de arqueta embarazada, lo cual sería bastante gracioso, pues como recordarán, esa etapa fue omitida en la llegada del Morris. El Darketo Rocco, interpretado por Markin López. A finales de julio del presente año, el actor Markin de 39 años estuvo interpretando a Francisco, un personaje bastante importante en la bioserie de María Félix. Y el pasado 24 de octubre se estrenó la telenovela Cabo, donde Markin comparte escena junto a María Chacón. El Borre y Virginia, una pareja interpretada por los actores Alejandro de Marino y Verania Luquen. Fuera de su participación en la nueva serie de Elías Solorio, Alejandro de Marino durante este 2022 estuvo presente con su personaje Shimon en la segunda entrega de Mis Reyes vs. Godínez. En cuanto a Verania Luquen, continúa deleitando a sus seguidores con su encantadora voz en diversas presentaciones de música jazz. El pequeño Darketo Morris, interpretado por Zaid Kazab. De la actualidad del pequeño actor se sabe muy poco, siendo su constante formación junto a otros niños en el CEA de Televisa lo más actual. El Jorge Is, interpretado por Manuel Flaco Ibáñez. Con 77 años recién cumplidos, el actor continúa más activo que nunca, ya que el pasado 15 de septiembre estuvo interpretando a Ramón en la película Cuando sea joven, una película que fue recomendada por él mismo. Por lo demás, Manuel Flaco Ibáñez se encuentra totalmente dedicado a su familia. Vanecita, interpretada por Roxana Castellanos. A día de hoy la actriz cuenta con 48 años de edad y paralelo a Vecino se destacó en la serie Mi querida herencia, dando vida a su reconocido personaje de Yanira Rubí. Actualmente Roxana Castellanos sigue activa como presentadora de espectáculos en Cuéntamelo Ya. Prácticamente se ha convertido en su trabajo a tiempo completo. Don Hipólito Menchaca, interpretado por Edgar Vivar. Actualmente el actor cuenta con 73 años de edad. Recientemente se registró un encuentro memorable entre los actores Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, siendo esto uno de los momentos más destacados de su actualidad. Sé que no está de más mencionar otros trabajos del actor Edgar Vivar, pues su trayectoria es bastante amplia. Sin embargo, creo que puede ser un tema para otro video. Liz, interpretada por Talita Becker. Por último y no menos importante, la actriz y modelo de una edad aproximada a 23 años continúa su viaje en el mundo del modelaje. Asimismo, no deja de mencionar lo difícil que ha sido grabar sin la presencia de Octavio Caña y más aún, porque en la historia de vecinos tenían una gran química juntos. Por ahora toca esperar para el próximo 2023, donde veremos nuevamente en acción al elenco de vecinos reanudar su historia en las temporadas 14 y 15. Sin más que agregar queridos cracks, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Yo soy Natán, hasta el próximo video. ¡Suscríbete!